¿Quieres jugar este espectacular juego y te encuentras con que tu mando no es compatible? Hola a todos, bienvenidos a Innovate Aprendiendo. En el día de hoy, les mostraré cómo pueden jugar cualquier juego en PC, con cualquier mando genérico que tengan. Para lograrlo, tendremos que hacer uso de un programa, llamado X-Output, link en la descripción, el cual nos permite emular cualquier mando genérico como si fuera un control de Xbox 360. Una vez tengamos el programa descargado, el cual solo es un ejecutable, conectamos nuestro mando genérico y abrimos el programa. Dentro, podremos apreciar, que dispositivos están conectados a nuestro computador, en mi caso estoy usando dos mandos genéricos marca Unitec. Dar clic en Add Controller y luego en Editar. Una vez acá, realizaremos el mapeo de nuestro control, dando clic en Configurar en cada uno de los botones, y presionándolo según nos indica en la imagen. ¡Gracias! 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 Al terminar de mapear todo nuestro control, podremos activar la vibración, y marcar si queremos que se inicie la emulación cuando el control esté conectado. Ahora solo damos clic en Iniciar y abrir nuestro juego, el cual ya debería tomar nuestro mando genérico como uno de Xbox 360. Eso sería todo amigos, si el video les gustó denle like, si no están suscritos suscríbanse, hay videos semanales, un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima.